Tú puedes reír, mientras yo lloro por ti. Tú vas por ahí, mientras yo no me levanto, harto de extrañarte tanto, tanto. Tú vives sin mí, mientras yo muero por ti. Y tú puedes seguir, mientras yo no me la acabo, me dejaste solo y destrozado. Me tengo que acostumbrar a un mundo donde no estás. Sin ti debo seguir, aunque no quiera, creo que ya no hay otra manera. Sin ti debo seguir, aunque seas tú la vida entera, creo que ya no hay otra manera. Tú puedes pensar, mientras yo no entiendo más. Y tú puedes gritar, mientras yo no tengo fuerza, me mal viajo y sueño que regresas. Sin ti debo seguir, aunque no quiera, creo que ya no hay otra manera. Sin ti debo seguir, aunque seas tú la vida entera, creo que ya no hay otra manera. Sin ti debo seguir, aunque seas tú la vida entera, creo que ya no hay otra manera. No hay otra manera.